Buenas tardes, mi fundación que vengo a presentarles es Animales Sin Hogar Mi fundación es soportada por la música criolla La música criolla es una música de amor, sentimientos y esta música es para toda mi gente enamorada ¡Woo! ¡Piejo! ¡Piejo que es contigo! ¡Gracias, P минd Brea! ¡Gracias, P s... VAMOS A VER LOS PALMOROS CON VALOROS ¡Has de sentir! ¡Fuera, venga, fuera! Palmero sube a la palma ya en va ya en mitad ay ay ay, yo diré la palmerita Ay, 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 yo diré, la palmerita, bonita que se asome a la ventana, zampa, zampirra Ay, 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 que mi amor la solicita, ay, 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 palmerón, sube a la palma Te vas y te diviertes y luego vuelves, zampa, zampirra Con ese amor fingido, que amor me tienes Te vas y te diviertes y luego vuelves Y luego vuelves, padre, si yo llorara, zampa, zampirra El corazón de pena se me secara Llore, llore, fortuna, bicha ninguna Gilguero quisiera ser pecho, cuculí canario Cantarte al amanecer aunque grite el vecindario Tremenda arrebalosa con todo eso, compadre, vamos a ver Ay, 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 a rebalarse Ahora, venga Oído, toma Vamos a ver Mi sabido es que la policía está cometiendo abusos con barbaridad Con esa varita que le llaman la ley Le meten a ustedes pa' los zampas sin saber por qué Qué borracho estoy, qué barbaridad No encuentro un valiente que quiera pelear Mucho trabajar, poco que comer Mucho pico y lampa, caramba, y poco que caranear Me había quedado dormido, su ausencia me recordó, caja Tiling, 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 como me gusta misa cristal Por lo bien que acompaña la misa a sus campanitas Tiling, 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 como me gusta misa cristal Por lo bien que acompaña la misa a sus campanitas ¡memorias de los sacristán, jajaja!